Mi nombre es Itzel Velasco, juego deportera y tengo 18 años. Vengo de Guadalajara, Jalisco. Profesional, hace apenas 4 años más o menos, pero desde los 8 años estuve jugando deportera en los equipos de mi escuela. Para mí es una ilusión muy grande llegar a este equipo, porque yo sé que desde la afición, desde todos los campeonatos que tienen, es un equipo grande y sé que aquí voy a crecer mucho como persona y deportivamente también. Mi papá me acompañó aquí desde el primer día y los dos venimos a visitar el club. Vimos todas las instalaciones y desde chica yo había deseado estar en un club muy grande. En Atlas estaba muy feliz, pero estando acá también creo que es una gran oportunidad para mí. Desde que llegué me recibieron muy bien todas, me preguntaron de dónde era, me estuvieron aconsejando sobre la ciudad, qué hacer, qué no. Estuve conviviendo con ellas y también con los profes que la verdad son muy buenas personas y pues sí, todos son muy buena onda. Creo que es una gran ilusión para mí, como ya lo había comentado, y estar con ellas dos creo que me va a ayudar mucho a mí, voy a aprender mucho de cada una de ellas y voy a hacer una Itzel junto con Itzel González y con Cota, que creo que me ayudaría mucho para mi persona. Las expectativas en este club son sobre todo tener un objetivo, que es empezar a jugar más, empezar a meter presión. Yo sé que en este club hay presión de afición, por el escudo sobre todo, pero creo que lo voy a hacer manejar y sobre todo lo que queremos todas es llegar a la final y ganar ese campeonato que tanto queremos. Gracias por el recibimiento que voy a tener. Yo sé que siempre están apoyando aquí al femenil, al varonil y que ahí los voy a estar viendo en el estadio.